Dos minutos de la tarde en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca, se ordenó el toque de queda a partir de esta tarde y se extenderá mientras dure la cuarentena preventiva ordenada por el presidente. ¿Cuál es el objetivo de esta medida y qué pasará a quienes la incumplan? Les contamos. El objetivo del alcalde de Zipaquirá es evitar la propagación del COVID-19. Por esta razón, a partir de hoy, a las 4 de la tarde y hasta las 5 de la mañana, se extenderá el toque de queda en todo el municipio. Ninguna persona podrá salir de su casa después de ese horario con la excusa de comprar mercado, ya que los establecimientos de comercio estarán cerrados. Nadie podrá estar en las calles. Los establecimientos de comercio deberán estar cerrados. Tan solo se permitirá los hospitales, los puestos de salud y las farmacias. Los trabajadores que hagan parte de las excepciones podrán regresar a sus casas sin temor a ser multados y pagar los 936 mil pesos. La medida del toque de queda fue bien recibida por los habitantes. Quédate en casa. Yo me quedo. Como comerciante de la ciudad de Zipaquirá, me acojo y comparto las normas impartidas por el gobierno nacional de quedarnos en casa. Por tu bien, por mi bien, por tu familia, quédate en casa. En el municipio, el ejército y la policía patrullan las calles no solo para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, sino también para entregar ayudas a las personas más vulnerables. Con el Ejército Nacional hemos entregado algunas ayudas humanitarias, casa a casa. Lo que hacemos es recibir la solicitud de las familias y que un representante de cada familia esté en la puerta de su casa. Allí les entregamos estas ayudas humanitarias. Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca anunció que el próximo lunes 102 municipios de cuarta, quinta y sexta categoría recibirán 100 millones de pesos para enfrentar la emergencia del COVID-19. Lo que queremos es que tengan esa bolsa y estén preparados para cualquier contingencia. En Zipaquira, una mujer de 81 años falleció tras contagiarse con el COVID-19 y dos personas permanecen hospitalizadas y bajo observación médica. El toque de queda se extenderá hasta el 26 de abril a la medianoche.